Esta es la parte de atrás del condominio, ¿ves? Ese sería el balcón del cuarto, supongo. Esta es la parte de atrás. Este es el costado del edificio. La ventana del piso abajo. La ventana de... me imagino que ahora posible no va a pasar. No sé. Mira. Piso. Apuros. Te duele de la ventana del condominio. ¿Ve? La ventana del condominio. Y esta es el primero y el segundo piso. ¿Ves? El primero piso es el segundo peso. Es el segundo peso y el segundo peso. Es la segunda cámara. No sé mucho, no sé, no sé. Cámara del 1-0-2. Viste? Cámara en el 1.02 Ve para arriba 2.02 Los zapatos de antes La puerta de ella 2.01 Y voy a subir hasta el 3 En el 10.000 que estoy subiendo Y esto es todo lo que hay en el 3 Arriba del apartamento de la ley Por balcón Hay un solo apartamento Y vamos para acá Si lo filmaron, lo filmaron todo del No sé si lo filmaron No sé si lo filmaron